Música Bienvenidos a Canal 3 Multivisión Mi nombre es Oscar Armando Solís López, catedrático del Colegio Católico Jesús Nazareno El día de hoy estuvimos en el primero de septiembre celebrando nuestra actividad del Bicentenario de nuestra Independencia Guatemala Bien pues la actividad fue dirigida para los padres de familia, alumnos y por supuesto al público en general de nuestra querida Guatemala Los docentes del colegio hicieron su participación el día de hoy con diferentes actividades programadas por la dirección para nuestro fervor patrio Guatemala Nosotros nos sentimos orgullosos de ser guatemaltecos, de escuchar estas melodías y al mismo tiempo como músico pues ver a los compañeros ejecutar este instrumento tan bello que es la marimba Nos llena más de orgullo de ser más guatemaltecos cada día y apoyar lo nuestro para que esto no muera porque es un instrumento autóctono de nuestra Guatemala Claro que sí, estamos muy agradecidos a toda la gente linda que nos vio y a Canal 3 Multivisión por transmitir también en directo Agradecidos con Dios primeramente y luego pues también agradecidos con los docentes porque esta actividad no hubiera sido posible sin ellos Agradecemos a la dirección, a la señora Sonia, al profesor Neto Velázquez por siempre estarnos apoyando en estas actividades y estar al frente de nosotros Y desde ya pues también agradecemos a todos los padres y decirles que el colegio sigue en pie y que nos apoyen siempre para que este ciclo que venga nos acompañen siempre en nuestro colegio Jesús Nazareno Soy Sonia Judit Cardona Rogel, directora del Colegio Católico Jesús Nazareno El día de hoy pues dimos inicio a la celebración del Bicentenario de nuestras Fiestas Patrias con una mañana cultural Pues se planificó con anticipación la encargada de la Comisión de Cultura Hubieron repasos por las tardes después de clases y los maestros se presentaban a repasar Así es, nosotros pues lastimosamente en la actualidad que estamos ya es segundo año consecutivo que tenemos esta presentación del mes patrio De manera virtual, quisimos nosotros como docentes dar el ejemplo, que ellos nos sigan nuestros pasos, inculcarles el amor al civismo En cada establecimiento educativo debe promoverse la ejecución del instrumento autóctono y practicar el baile en marimba Esto desarrolla la motricidad gruesa en los alumnos y nos llena de mucho sentimiento hacia nuestras raíces Por esa razón es que nosotros en el colegio lo hemos promocionado grandemente Siempre agradeciendo a los compañeros que son los propietarios del instrumento autóctono Guatemala, tierra mía, tierra linda de Quetzal Guatemala, tierra mía, tierra linda de Quetzal Guatemala, tierra mía, 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 tierra mía